Vamos a hacer este producto de polinomios. Voy a hacer este producto y te voy a decir lo que te dan. Voy a hacer esto, x por x, x cuadrado. x por 2, menos 2x. Más 1 por x, más x. Menos 2. Esto es x cuadrado, menos x, menos 2. Y ahora esto sería, esto por esto, x cubo. Esto por esto, 3x cuadrado. Esto por esto, menos x cuadrado. Esto por esto, menos 3x. Esto por esto, menos 2x. Esto por esto, menos 6. Entonces este polinomio es x cubo. Más 2x cuadrado, menos 5x, menos 6. Entonces ahí te van a dar esto y te van a decir Te pueden decir Encuentra las raíces Que es lo mismo que resuelve esta ecuación. La ecuación sería el polinomio igual a 0. O te van a decir Factoriza este polinomio. El proceso es el mismo. Cuando es de grado 3, Yo lo que te voy a poner hoy son de grado 3 Es hacer Ruffini. ¿Vale? Entonces tú te coges Voy a escribir aquí el polinomio Y voy a poner Voy a hacer Ruffini Pongo los coeficientes Pruebo Los divisores de este número Como que si, siempre del último Que son 1 menos 1 2 menos 2 3 menos 3 Y 6 menos 6 ¿Vale? Y ahora bajo el número Pruebo con el primer divisor Con el 1 Bajo el 1 1 por 1 1 2 más 1 3 1 por 3 3 Menos 5 Más 3 Menos 2 1 por menos 2 Menos 2 Menos 8 No da 0 Por tanto 1 No es una raíz de ese polinomio Sigo No con el 2 Con el menos 1 ¿Vale? Bajo el 1 Me queda menos 1 por 1 Menos 1 2 menos 1 1 Menos 1 por 1 Menos 1 Menos 5 Menos 1 Menos 6 Menos 1 por menos 6 6 Menos 6 más 6 0 Eso quiere decir Que menos 1 Es una raíz del polinomio ¿Vale? ¿Vale? Ahora Una vez que he llegado aquí Tengo que seguir probando Con el mismo número Porque puede ser que Menos 1 sea una raíz doble Es decir Que pueda volver a dividirse Yo el 1 ya sé que no es Pero el menos 1 sé que es una vez Pero no sé cuántas veces es Voy a seguir probando Bajo el 1 Menos 1 por 1 Menos 1 0 Menos 1 por 0 0 Menos 6 Como no me da 0 No es una raíz del polinomio Así que lo puedo borrar Y probar con el 2 ¿Vale? Voy a seguir con el 2 Bajo el 1 2 por 1 es 2 1 más 2 es 3 2 por 3 es 6 Menos 6 más 6 es 0 2 es una raíz del polinomio Y la última Tiene que ser menos 3 Porque aquí hay un 3 Menos 3 Bajo el 1 Menos 3 por 1 es menos 3 Y me queda 0 Y ya lo he factorizado Estos son Estos números Menos 1, 2 y menos 3 Son las raíces del polinomio ¿Vale? ¿Ok? Y yo puedo saber Que este polinomio es X menos 1 raíz Es decir X menos menos 1 Por X menos 2 Por X menos menos 3 Y de aquí me sale X más 1 Por X menos 2 Por X más 3 ¿Ok? X menos cada uno De los números que hay aquí X menos menos 1 X menos 2 X menos menos 3 Me queda X más 1 Por X menos 2 Por X más 3 Sí Se le cambia el signo ¿Por qué? Porque Si X menos 1 Menos 1 más 1 Es 0 Y 0 por lo que sea Es 0 Si X es 2 2 menos 2 es 0 Lo que sea 0 Menos 3 más 3 0 Y todo es 0 Y todo es 0